Seguro te estarás preguntando cómo funcionan los nuevos precios de oferta y cómo hacer para implementarlos en tu tienda. Bueno, lo primero que tienes que saber es que los precios de oferta funcionan para todas las modalidades de venta, tanto para venta directa como para venta en donde un proveedor te comparte un producto por comisión y para la nueva funcionalidad de modificación de precio en donde agregas un producto en donde le puedes modificar el precio y adicionalmente le puedes aplicar un precio de oferta. Teniendo eso claro, ahora les voy a mostrar uno a uno cómo funciona el precio de oferta para cada uno de estos productos que cuenta con una modalidad de venta distinta. Comencemos por este producto. Este es un producto propio del cual yo tengo inventario y realizo ventas directas en este caso, como ya lo tengo creado, me voy a la opción de editar y voy a encontrar los mismos campos que encuentro al crear el producto desde cero, en donde ya encontramos un nuevo campo que es el precio de oferta. Si leemos el tooltip, nos dice, al ingresar un precio de oferta, este se tomará en cuenta como el precio final de venta. En tu tienda mostraremos el precio original de venta tachado. Entonces, si el producto vale $90,000 y yo quiero hacer una oferta para que el producto durante esta semana no lo venda al precio original, sino que lo venda a un precio de oferta, digamos que acá estoy ingresando $72,000 y en la tienda vamos a ver esto de la siguiente forma. El producto queda a $72,000, precio de venta con la etiqueta de oferta y el precio de oferta en rojo y el precio inicial, que eran los $90,000, aparecen tachados. Si nos vamos al siguiente ejemplo, en donde es un producto que agarré de bodega con precio modificable, cuando lo estoy agregando desde bodega, que me aparece este mismo modal, me aparece también la opción de precio de oferta. Es lo mismo. En este caso, yo puedo decir no tener un precio de oferta y que el producto solamente tenga un precio final de $80,000 o puedo agregarle el precio de oferta que yo quiera, siempre y cuando esté por encima del precio distribuidor y este se va a ver reflejado automáticamente en la tienda. Los $54,000 que ingresé como precio de oferta y los $80,000 que valía el precio inicial. Ya por último, este que es un producto que me comparte directamente un proveedor desde bodega con un precio definido y una comisión definida e inmodificables. Al ingresar a bodega y buscar este producto, podemos ver que el proveedor agregó un precio de oferta para este producto. Entonces, anteriormente tenía un precio inicial de $19,900, ahora está a $10,000 y tenemos una comisión del 25%. Este precio no lo puedo modificar yo, es un precio que define el proveedor, que es quien asume en este caso el recaudo. Estas son las tres formas en que funciona el precio de oferta. Es muy simple.